También me encanta esta plática que nos acaban de regalar. Qué bonito y cómo les aprendemos. ¿Sabes también qué me encanta? Los típicos trajes mexicanos. Son una joya, son los más bonitos del mundo mundial. Es que son artesanales, cómo no. Y justo por eso, por su belleza, es que una familia decidió crear unas muñequitas, fíjate, 100% artesanales y 100% mexicanas. ¿Una muñequitas? Como tú, así, pero bien vestiditas. No, sí. Grábalo. Salve, en esta ocasión me encuentro en una azotea de algún lugar del mundo porque les voy a enseñar un rinconcito cerca del cielo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Vainilla? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Todo tranquilón? Sí. Oye, qué bonito está tu tallercito, muy colorido. Ay, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Hombre, un placer. A ver, cuéntanos cómo surge la idea de hacer estas muñequitas y muñacones. Pues hace seis años comenzamos ya con la marca Vainilla, pero hago muñecas desde que nació mi hija. Yo quería que tuviera muñecas, las empecé a hacer para ella y después ya para vender. Uy, está chido regresar a esta época porque antes se jugaba con estas muñecas de trapo, ¿no? No tanta tecnología ni nada. Exacto. Y es lo que yo quería cuando ella empezó a jugar y a comprarle muñecas sobre de plástico. También yo quería que tuviera algo de lo que yo tuve cuando era chiquita. Y después ya nacieron las muñecas con trajes típicos, las muñecas personalizadas. O sea, de plano, si yo te digo, hazme, ¿así me puedes hacer? Claro. Es muy gallita. Sí, de verdad. ¿Qué es lo que te inspira o cómo las haces? La verdad es que es el amor por México, ¿no? Tratamos de que nuestras muñecas representen los trajes típicos de cada estado. Empecé a hacerla de Puebla porque, obvio, mi mamá era poblana, así que nació en honor a ella, la muñeca poblana. Después empecé a hacerla de Veracruz, Oaxaca, porque tengo muchas amigas oaxaqueñas y de Chiapas. Me encantan los bordados que hacen los artesanos. Entonces, también trabajamos con artesanas de los estados y ellas nos apoyan, hacemos colaboraciones para incluir sus bordados en nuestras muñecas. Un valor agregado ya que le das a Changara, ¿no? ¿Y cómo es más o menos el proceso? Pues todo lo hacemos aquí, es un negocio familiar. Entonces, trabajamos mi hija, mi cuñado y yo. Estamos en todo el proceso, todo se cose a mano. La tela, por ejemplo, con la que la hacemos es una tela mexicana hecha en Puebla. Tratamos de usar materiales mexicanos, telas mexicanas para hacerlas. Aquí se cosen, aquí rellenamos, aquí hacemos todo el proceso. Entonces, ¿cómo ves si te voy modelando y me vas haciendo? A ver si es cierto que muy rápida y gallita. Vas. Qué pasión, ¿cómo vas? Ya, me faltan unos tatojitos. Ya, mira, me lo llevo así, total, se ve coquetón. Sí, yo se los pongo después. Bueno, por su pelo. No, ya, pues me quiero acostumbrar por si me quedo calvo. Pero muchas gracias, ¿eh? Felicidades porque están chidos. Gracias por venir. Regresamos al Foro Estar el Sol. Ay, mira, ahí me llevo su parejita, ¿no? Ay, se ven bien bonitos.